Buenos días a todos. Soy Luis Martín, represento a la Asociación de Empresarios de la Costa Tropicana. Y bueno, estamos aquí luchando un poco por todas las infraestructuras que nos están faltando aquí en la costa. A grandes rasgos, pues, podemos hacer unas cuantas distinciones. Tenemos la A7, la autovía que nos tiene que conectar entre las provincias de Almería y de Málaga. Y bueno, la bajada desde Granada, pues, que está terminada, aunque la I griega que se queda a la altura de la Gorgoracha, pues, queda un poco en desuso. O sea, que nos queda todavía un poco de tramo hasta llegar a lo que es Motril, sin que tenga una entrada fluida de vehículos. Y luego, sobre todo, lo que serían las terminaciones de los ramales que van hacia Almería y hacia Málaga. La A7 es fundamental para el desarrollo socioeconómico de aquí de la costa tropical y el eje en el que nos tenemos que basar. El resto de las infraestructuras, pues, en algunos casos dependen de la A7 y dependen de que la autovía esté funcionando, pues, para que puedan funcionar. El turismo depende muy mucho de la A7 para tener un desarrollo adecuado. Y no solamente el turismo, sino el resto de la industria que tenemos aquí en la costa. La salida de la mercancía que tenemos aquí en la costa, pues, hoy en día, pues, prácticamente se está haciendo a base de camiones, a base de transporte por carretera. Y es importantísimo tener una buena conexión con las provincias limítrofes y que tenemos un poco dejado. La costa tropical, pues, prácticamente ha estado dejada de la mano desde siempre, no desde los últimos años, sino prácticamente desde siempre. Lo que antes decía Ángel de que era la República Independiente de Motril, pues, efectivamente, algo de independiente debemos tener cuando no tenemos un apoyo de infraestructuras por parte de los distintos gobiernos, ya sean centrales o ya sean autonómicos. Es importantísimo que esté terminada la A7. Tenemos un ramal en la A7 que baja al puerto. El puerto es otra de las grandes infraestructuras que tenemos en la costa. Y es impensable que tengamos solamente un ramal con una única vía de ida y de vuelta hacia el puerto y no tengamos una terminal de autovía con doble carril que lleve desde la A7 hasta el puerto. Tenemos la otra segunda gran infraestructura pendiente, que es la presa de Rules. La presa de Rules que está terminada. La presa de Rules que está hasta los topes de agua, que está hasta arriba. Y resulta que no tenemos terminadas lo que serían las canalizaciones, pues, para poner en funcionamiento y en riego miles de hectáreas. Y esas miles de hectáreas pueden generar miles de puestos de trabajo. Pero no solamente directos, pues, porque haya cierta finca o ciertos espacios en los que se puedan empezar a plantar bien sus tropicales o bien invernaderos o bien cualquier otro tipo de cultivo, con la mano de obra que genera esto, sino a continuación o como consecuencia de la puesta en funcionamiento de todos esos regadíos, pues, tendríamos una mayor captación de mano de obra en lo que son las alóndigas, en lo que son las empresas manipuladoras de estos productos. Y luego, en el transporte, es necesario sacar y es necesario transportar todos esos productos que se estarían creando, o sea, se estarían creando dentro de estas fincas o dentro de estas zonas que se ponen en regadío. Y, lógicamente, se estaría generando ahí una riqueza para lo que sería la costa tropical y una cantidad de puestos de trabajo nuevos evidentes. Además de eso, estaría todo lo que sería la industria auxiliar, la industria auxiliar que sería, pues, maquinaria agrícola, que serían talleres de reparación de los vehículos, que serían…, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente la presa de Rulles nos coge y nos dice que tenemos unas tareas en regadío, sino que esas tareas nuevas, esas miles de tareas nuevas que pondríamos en regadío, serían una inyección de fuerzas y una inyección de manos de obras nuevas y de creación de empleo y de riqueza para la costa tremenda. Además de esto, tenemos el turismo. El turismo sería otra de las grandes infraestructuras que nos faltan. El turismo, a lo mejor, tenemos las ITS. Dentro de las ITS hemos tenido la mala suerte, pues, que en las últimas adendas no hemos tenido presupuesto. Esto es una barbaridad. No se puede pedir a los empresarios, pues, que apostemos por el turismo, que renovemos nuestras infraestructuras turísticas o que creemos nuevas infraestructuras turísticas, que vamos a tener una ayuda a través de la iniciativa de turismo sostenible, que a esos empresarios presenten los proyectos, se les dé la elegibilidad de los proyectos y que posteriormente se les diga que no hay fondos y, por tanto, sus proyectos no van a tener esa ayuda. Eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad que en los años en los que la crisis ha estado o está más patente, pues, que haya empresarios que se hayan cogido y se hayan lanzado hacia adelante, hayan invertido en esos negocios y, simplemente, por el hecho de invertir, de crear empleo, de crear nuevos negocios, ya se quedan fuera de poder presentar una nueva solicitud de amparo a la ITS, puesto que el negocio o, puesto que la inversión ya estaba iniciada. Y que, cuando la presentaron, pues, en ese momento fue el año en concreto o los años en concreto en los que se ha dicho que no se iba a tener presupuesto y no lo ha habido. La siguiente infraestructura, así que podemos tener un poco relevante, es el puerto. El puerto de Motriz, cuyo presidente Ángel Díazol lo tenemos aquí al lado, es una infraestructura importantísima para la costa trópica. Es fundamental el que el puerto se indignamice. Es fundamental que las empresas se instalen en el puerto, que traigan productos y, a través de eso, pues, entenderemos, tendremos una dinamización de lo que sería el tejido empresarial de la costa tropical. Es importantísima la traída de cruceros, de grandes cruceros que visiten la Alhambra o que visiten las instalaciones o la comarca, que visiten la Alpujarra, que visiten lo que es la costa tropical. Es importantísimo, además, que exista la posibilidad de traer nuevas mercancías, contenedores, etcétera, etcétera. Eso dinamiza muchísimo lo que sería el tejido empresarial de aquí de la costa y, además, con un efecto patente, con un efecto, además, que sería efecto dominó. Entraríamos dentro de traer una empresa. Esa empresa, pues, lógicamente necesita crear una infraestructura, necesita instalaciones eléctricas, necesita fontanería, necesita, además, una maquinaria, necesita, además, una industria auxiliar, que todo eso iría creciendo dentro de la costa por la dinamización del puerto, que lo considero una de las infraestructuras más importantes que tenemos aquí en la costa. Y luego, el ferrocarril. El ferrocarril es una barbaridad, me parece tremendo que el corredor del Mediterráneo de ferrocarril vaya por Loja. A mí me parece extraordinario que en Loja, pues, tengan un ramal, no un ramal, sino que el corredor pase por Loja. Pero es que el corredor del Mediterráneo es Mediterráneo. Y Loja no está en el Mediterráneo. En el Mediterráneo está Motril. Me parece una barbaridad que no exista una conexión o que no exista en un principio pensado para un corto periodo de tiempo, sino que la inversión está proyectada para el año 2024 o 2025 y que tengamos la costa tropical sin esa previsión de ferrocarril, por lo menos hasta esos años. Estos serían los cinco grandes temas de infraestructura que tendríamos o que tenemos muy deficitarias aquí, que serían la A7, la presa de Rules, el turismo, el turismo completo, ya sea con las ayudas de la ITS, que en un principio, pues, tenemos medianamente aparcado, o ya sea con la creación, pues, de nuevos centros de golf, de nuevos centros turísticos y el fomento de lo que sería el turismo. Muy de la mano, lógicamente, de la A7, porque no van a venir turistas si no tenemos carretera y si no tenemos ferrocarril. Y luego tendríamos lo del puerto, el ferrocarril y la presa de Rules. Esos serían los grandes temas de infraestructura o las grandes infraestructuras que la costa necesita potenciar y necesita sacar para adelante. Nada más con esto, pues, se damos la palabra a Ángel Díazol. Bueno, muchas gracias, Luis. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Motril y a su presidente que nos hayan invitado a este acto. Yo realmente creo que es mucho mejor hacer un foro de discusión, de aportación de ideas, de sacar conclusiones, que no, como ocurrió hace un tiempo, hacer manifestaciones que duran lo que dura el titular de un periódico, porque luego, al final, no hay cambios en la situación de las infraestructuras. Aquí, por lo menos, nos podemos cargar de razones. Y, por no alargarme, porque no es el tiempo que tengo, Luis, somos muchos en la mesa, el puerto de Motril, lo ha dicho todo el mundo, es una infraestructura fundamental para el desarrollo, de la costa, por supuesto, pero no solo de ellos, sino de toda su zona de influencia. Como saben ustedes, esa zona se llama Interland. El Interland del puerto de Motril llega hasta Ciudad Real, que comprende la provincia de Jaén, algunas zonas de Málaga y de Almería. Por tanto, es una amplia zona, no es de las zonas más ricas de España, eso es algo que hay que poner en cuenta, porque muchas veces hay que saber que los puertos son el reflejo exacto de su Interland. Y nosotros somos una zona que no está entre las, digamos, punteras del país en cuanto a riqueza y a generación de actividad económica. Y eso se refleja en el puerto, pero de cualquier forma, el puerto está teniendo una evolución muy favorable. Y es una clara muestra de que se pueden hacer muchas cosas si este puerto tuviera una corrección de su situación actual. Lo fundamental de la economía hoy por hoy es la logística. Y la logística quiere decir que es desde que se hace un producto en una fábrica hasta que se lleva al cliente final, que es el que lo comercializa, lo consume. Hay toda una cadena de elementos que están interrelacionados de forma íntima, entre ellos y de forma fundamental, está el transporte. Y dentro del transporte están los puertos y, por tanto, el puerto motril, como un nodo de cambio de modo de transporte del terrestre al marítimo o del marítimo al terrestre. Por tanto, somos la puerta de entrada y salida de productos, los puertos que tienen una gran importancia para la actividad económica del país, tanto porque entran materias primas y productos de consumo que necesitamos, como que salen productos elaborados por parte de nuestra capacidad económica. Y sabemos que en esta situación económica que vivimos ahora mismo las exportaciones están siendo un elemento importante de mantenimiento de esta deteriorada economía y, precisamente, el 70 o el 80 por ciento de las exportaciones que se hacen en este país salen por los puertos. Si la logística no funciona o la logística no está correctamente planteada, la actividad económica se ve afectada. Y esto voy a enganchar un poco con lo que decía Luis. El puerto de Motril tiene un problema muy grave que es la conectividad. Es un puerto que tiene un grave problema de conexión. No tiene ninguna conexión en su estado óptimo. Ni la A44, que le falta un tramo fundamental, que es el tramo Golgoracha-Puntalón, con su ramal exclusivo para el puerto, que sería necesario para agilizar cantidad de operaciones y darnos una competitividad importante. Ese tramo falta y ese tramo no sabemos cuándo acabará. Dicen que en el 2015, yo ya no me creo ninguna fecha en obras públicas, porque estas cosas son claras y, además, dependen de la situación y de la voluntad política de cada Gobierno. Este tramo está esperando. No ha habido posibilidad de convencer al Ministerio de Fomento de que el ramal que vaya desde el puntalón al puerto sea en doble carril, es decir, en forma de autovía, teniendo en cuenta, primero, que es la única conexión rápida que tendría con la red de autovías del país. Segundo, que por ahí se transportan mercancías peligrosas, como son todos los combustibles, que son el 50% de las mercancías que mueve el puerto. Por tanto, hacer solo un ramal que vaya en dos sentidos, en un carril por cada sentido, es un peligro potencial que no viene al cuento, teniendo en cuenta que la distancia que hay desde el enganche del puntalón al puerto es escasamente 900 metros, no llega a un kilómetro. Por tanto, el coste no sería gravoso para una autovía que tiene unos presupuestos tan tremendos. Pero, bueno, aquí estamos y seguimos con ese problema de conectividad. No les quiero decir ya nada. La posibilidad es que el puerto esté conectado hacia Levante o hacia Poniente a través de la A7. Ya ha habido aquí suficientes expresiones de cómo puede ir y me imagino que a lo largo de la tarde. Pero eso es otro gran agujero en la capacidad de conexión del puerto y, por tanto, que tome un papel logístico fundamental en el tráfico de mercancías. Y luego tenemos un sueño, que no es más que un sueño, que es la conexión ferroviaria. Yo tengo que decir que hasta en el plan director de obras y en el plan estratégico tenemos hasta el sitio donde estaría la conexión ferroviaria previsto. Pero me huele que, por lo menos yo, como presidente de eso, no lo voy a ver, pero no sé si serán los siguientes presidentes los que lo verán. Por tanto, fíjense ustedes en la situación de esta gran infraestructura que afecta a la economía y al desarrollo de la economía de la costa, de la provincia y de toda la zona de influencia. Una situación de absoluta deficiencia de conectividad. El puerto de Motril, por el puerto de Motril salen mercancías que van a Europa, a Europa del Norte, a toda la zona del Mar Báltico, a Inglaterra, Alemania, Holanda, etc. Hay también mercancías que salen a distintas partes del mundo exportadas, como puede ser la aerogeneración. Hay también conexiones con West África. Hay toda una serie de posibilidades importantes y, por supuesto, las conexiones con Marruecos. La línea estratégica fundamental del puerto a medio plazo, y en estos momentos la estamos desarrollando de forma intensa, es jugar el papel geoestratégico básico que tiene el puerto de Motril dentro del área que se llama el área del Estrecho. Es la autovía por la cual pasa el 90% del tráfico mundial de barcos. Quiere decir que estamos en la gran avenida del tráfico de mercancías del mundo. Y nosotros tenemos una posición geoestratégica respecto al norte de África fundamental. Somos el puerto más cercano al puerto de Nador y de Alucemas y, por supuesto, a Melilla. Somos igualmente el puerto más cercano a Madrid y, a partir de ahí, en conexión con el resto de España y hacia Europa. Somos cabeza y fin de un eje que empieza en Motril y acaba en Irún, que es el eje carretero, vamos, por carretera, más rápido, más económico en cuanto al coste de tonelada por kilómetro de todas las uniones por carretera que tienen los puertos de España. Por tanto, estamos en una situación óptima para jugar un papel importante con respecto a nuestra segunda zona de influencia, que sería la parte nororiental marroquí. Pero tenemos que tener una posibilidad real de que las conexiones portuarias puedan tener una proyección inmediata, la llegada de camiones o de mercancías que vengan de Marruecos tenga la conexión inmediata para salir con agilidad hacia el resto de Europa. Si no, no seremos competitivos. Y si no somos competitivos, no podemos ayudar a que se desarrolle la economía ni a la generación de empleo. Esto es, digamos, en un esquema corto y rápido de cuál es la situación en este momento del puerto de Patria. Quiero decirles, por tanto, que nosotros estamos trabajando como si de verdad ya tuviéramos las conexiones. Y creo que se está notando. Estamos potenciando, como decía el presidente de los empresarios, Luis, estamos potenciando la llegada de cruceros, estamos potenciando las conexiones con el norte de África. Entre hoy y ayer van a salir alrededor de casi seis mil personas, cinco mil y pico personas, con motivo del paso del estrecho. Se ha producido de repente una eclosión y no ha habido ningún problema, porque hemos hecho una política de infraestructuras de previsión de posibles situaciones puntas como la que se está produciendo ahora y resulta que hemos conseguido que todas esas personas estén situadas, seguras y bien atendidas dentro del puerto. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, pero necesitamos que mejoren nuestra conectividad. Necesitamos que se acaben las infraestructuras que permitan que toda esa inversión que se hace en el puerto y que se ha estado haciendo históricamente en el puerto tenga una rentabilidad superior a la que tiene ahora, que yo creo que está por debajo de los máximos que podríamos alcanzar. Muchas gracias. Tiene la palabra Francisco Martínez Cañabate, que es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. Además, viene en representación de la Confederación Granadina de Empresarios. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena a la Cámara de Comercio de Motril por la organización de este acto, que yo creo que es bastante importante. Vengo, efectivamente, no como Asociación de Constructores, sino como en representación de la Confederación y, bueno, sustituyendo a Gerardo o a Luis, que le ha sido imposible acudir en el día de hoy. Con respecto a las infraestructuras, yo creo que tenemos muy claro que el vector económico que supone el desarrollo de la comarca de la costa tropical es imprescindible para el resto de la provincia, en el sentido más amplio de la palabra. Yo creo que no saldremos de esta situación de tener una provincia con un 37 y pico por ciento de paro si tenemos un eje tan importante como es el vector que va desde Adra hasta Nerja, pues sin desarrollar o a medio de desarrollar o a medio gas. En ese sentido, pues me quedo con lo que se comentaba en la mesa anterior. Hay mucha voluntad política y poca ejecución. Y, bueno, la verdad que no solamente es la A7, la que un año más, lamentablemente, vemos que tardamos desde la herradura a Motril más de tres horas en algunas ocasiones, como no sé, en el día de ayer lo que vendrá, no me ha dado tiempo a ver el periódico de hoy, pero como la semana pasada, como la anterior, durante los meses de julio y agosto. Y, bueno, realmente, pues no estamos en niveles de infraestructuras suficientes como para la época en la que nos encontramos. En ese sentido, pues la verdad que no somos una comarca que parezca pertenecer al siglo XXI, como decían también antes, sino a otra época en la que, bueno, nos pasamos la vida en la carretera y no sirve de nada. Yo creo que desde este foro, desde la Confederación, desde las Cámaras, desde esta unión de empresarios que muchos nos empeñamos en ir haciendo, pues tenemos que decir hasta cuándo y que nos dejen de excusas de si la orografía, si el presupuesto, si el tal, porque, bueno, Despeñaperros tiene una orografía peor, presupuesto hay para otras cosas, se están haciendo infraestructuras mucho más caras en otras zonas y yo creo que tenemos que reivindicar el que se terminen las obras, el que se hagan, los compromisos se cumplan y cambiar un poco el chip en ese sentido. La infraestructura es evidente que son el soporte del turismo y de la economía general, no solamente el turismo. Y la verdad es que estamos en un mercado absolutamente competitivo en el cual, pues tenemos la primera competencia en las provincias limítrofes, en Málaga y en Almería, y nos sacan varios cuerpos de ventaja. No todo será las infraestructuras, evidentemente no, pero buena parte de ello es porque las infraestructuras no nos han permitido desarrollarnos de la manera que deberíamos. La A7 no deja de ser más que un ejemplo y hay algunos más, ¿no? La prensa de rules, como tú comentabas, Luis, es un ejemplo claro de cómo se pueden llegar a invertir los 128 millones de euros para los que nos gusta navegar, vayamos a hacer windsurf. Es un absurdo, absurdo. No tiene ningún sentido que a falta de 82 millones de euros de inversión pendiente, pues esas canalizaciones estén sin hacer. Nos hemos tirado la pelota entre gobiernos autonómicos, gobiernos nacionales, es mío, es tuyo, te corresponde a ti, me corresponde a mí. Yo creo que desde el empresario lo que tenemos es que reivindicar que se haga y que se ejecuten y dejarnos un poco de ese idas y venidas con las infraestructuras, que debe ser algo que esté por encima de colores y de partido. Simplemente son necesarias y, bueno, según tengo entendido, pues darían, abastecerían unas 19.500 hectáreas de regadío nuevas, con el empleo que se generaría a todos los niveles. Como tú comentabas, bueno, no solamente es el empleo real en esos invernaderos, sino luego, pues todo lo que conlleva en transporte, en logística, en manufactura, etcétera, etcétera. Pero no solamente es necesaria la inversión, sino también la planificación. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo encontrarnos con situaciones como el Plan Surregional de la Costa Tropical, que es un plan en el que, bueno, el afán por proteger el entorno en el que todos estamos totalmente de acuerdo, el entorno del medioambiente, las maravillas naturales que nos rodean, yo creo que es algo a proteger y es compartido por todos los empresarios, empresarios, administraciones y ciudadanos. Pero de ahí a que estos planes subregionales que se han cortado y pegado de forma homogénea para toda Andalucía, pues la verdad es que tenemos que decir que estamos en absoluto de ese acuerdo, ¿no? En esa planificación, pues yo creo que todos los que estamos aquí o muchos de nosotros y el que no, pues que lo sepa, se planifica que en Andalucía entera, incluyendo en la zona del litoral granadino, se protegen los 200 primeros metros de la línea del mar, sin tener en cuenta si la cota es, la cota que nuestra geografía nos da a esos 200 metros desde la línea del agua, son 30 metros, 40 o 10. Se nos iguala la costa de Cádiz y de Huelva, que no es nuestra costa, aquella es una costa plana, la nuestra es una costa con mucha cota, con mucha altura. Aquí se reserva el suelo para uso exclusivo turístico desde esos 200 primeros metros hasta los 500. Es decir, en muchos casos en la zona que va desde Torre Nueva hacia Adra, pues nos vamos a encontrar que los primeros 500 metros, pues tal vez nos encontremos en el segundo valle y mirando al norte. Pero eso no se ha tenido en cuenta. Y esa es la planificación. Estos planes subregionales tienen 25 años de vigencia y, por más que hemos intentado modificarlos, pues no hemos encontrado ninguna respuesta. Por otra parte, estos planes no permiten edificar si la pendiente es superior al 35%, como es el caso de toda nuestra costa, en el cual el 80% del ámbito tiene pendientes de más del 35%. Pero, mire, ¿cómo se puede hacer desde Sevilla un plan que nos limita totalmente y durante los próximos 25 años cualquier tipo de desarrollo? Ya no es un desarrollo turístico, sostenible o no, o del tipo que sea, pero nos tendrán que dejar algún tipo de salida. Yo creo que la falta de conocimiento del litoral granadino, los errores de diagnóstico en estos planes, pues nos llevan a estas situaciones. Yo no sé si alguien sabe que, efectivamente, a 200 metros, pues hay una cota media de 40 metros de altura. A 40 metros de altitud, pues es difícil conseguir ser competitivos con respecto a otros. Por otra parte, ese mismo plan, que está a 25 años vista y que planifica todo lo que se va a ejecutar, pues no contempla en absoluto el trazado del ferrocarril. Lo ignora, no existe. Evidentemente, será una realidad más o menos lejana, será un sueño, como decía Ángel, pero algo habría que contemplar. No existe planificación sobre campos de golf, no existe planificación sobre la ejecución de amarres deportivos. Bueno, realmente tendremos que plantearnos a qué nos vamos a dedicar, pero a la vista de 25 años, pues eso no está contemplado. No solamente ese plan subregional viene a darnos pocas opciones a esta comarca, sino que posteriormente se ha publicado un plan de protección del litoral que abarca aún más. Ya no solamente limita los 200 primeros y reserva los 200 a los 500, sino que reserva directamente los 500 primeros metros, en los cuales, como yo digo, reprotege esa franja de 500 metros. Nosotros a 500 metros, más allá de los 500 metros, si antes teníamos pocas opciones, menos vamos a tener ahora. Eso genera una inseguridad jurídica muy alta. El propietario del suelo no va a saber si el suelo va a ser nombrado reserva de la biosfera para siempre o si, con suerte, se salvará y podrá desarrollar algún tipo de…, podrá llevar a cabo algún tipo de desarrollo. Pero es complicado y estamos de acuerdo que la situación está cambiando y necesitamos ser un destino de calidad, de mucha calidad. Pero yo creo que la calidad y el desarrollo tienen que estar acordes y acordes con una geografía y una geografía que tenemos que tener en cuenta en cada caso. Desde aquí, o desde las organizaciones empresariales, pedimos que haya un marco normativo mucho más simplificado del que tenemos ahora mismo. Estamos legislando a borbotones. Continuamente tenemos normativa que contradice al anterior, que se suplementa. Normativa en la que no se tiene en cuenta en absoluto al que crea empleo, al que genera riqueza, donde no se tiene en cuenta las empresas, donde no se tiene en cuenta cuál es la opinión de los municipios, incluso, que están afectados. Y, en general, pues, estamos en un momento que, si bien es muy complicado, muy delicado económicamente, pero sí se debería de estar generando confianza y seguridad jurídica, cuestiones que, en muchos casos, pues, brillan por su ausencia. Creo que es muy importante dar posibilidades de desarrollo y que tenemos que marcar una línea maestra de en qué sectores. Y, por supuesto, diferenciarnos, porque no somos lo mismo, lamentablemente o, por suerte, que el resto de provincias de Andalucía, ¿no? Con respecto al corredor ferroviario del Mediterráneo, pues, estamos en lo mismo. Es necesario ser ambiciosos, es necesario planificar. Y esa planificación tiene que ser común por todas las Administraciones. No vale planificar aquí entre empresarios o entre asociaciones de empresarios y cámaras de comercio, sino tiene que ir mucho más allá. Las Administraciones tienen que darse la mano, con independencia de colores políticos, de un lado o de otro. Cada final, cada cuatro años, el que no estaba viene y el que viene ya no está. Lo que hace falta es ponerse de acuerdo. Hay otro tipo de iniciativas, como comentaba también Luis, que es la ITS, la Iniciativa de Turismo Sostenible. La verdad es que no alcanzamos a entender que una iniciativa tan positiva, que se pone en marcha en 2009, pues, que ya en 2011-2012 no tenga ningún tipo de fondos. El acompañamiento al empresariado en estas condiciones sin infraestructuras o en estas condiciones con las infraestructuras que tenemos, que son bastante escasas, el dar respaldo a este tipo de empresarios, pues, es muy importante. Y, sin embargo, bueno, pues, no siempre contamos con ese respaldo y, a veces, ni se le espera, que es lo más lamentable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, en este tiempo siguen pasando los años, la infraestructura avanza un poco, no hay responsables de ningún tipo en ninguna de las cuestiones planteadas. Y, bueno, nos seguimos acostumbrando a ser, pues, peleones, a reivindicar el tema. Pero yo creo que hace falta hacer, de verdad, un llamamiento generalizado y decirle desde la costa tropical, pues, a quien corresponda y en cada caso, cada palo que aguante su vela, que ya está bien y que tenemos que ponernos las pilas ya. Ya no queda esperar más en el 2014, en el 2015. Tenemos que conseguir que los plazos se cumplan y los compromisos sean reales, reales para todas las infraestructuras. Y, muy importante, mirar a la planificación. Somos, a veces, un poco cicateros, miramos a tres años vistas, cinco años vistas, a veces tal, pero se nos está olvidando que nos están planificando mientras por atrás los próximos 25 y no nos estamos dando cuenta que las posibilidades y las oportunidades vienen por ahí. Hay que estar en el corto, en el medio, pero también en el largo. Y, por mi parte, nada más, agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de estar aquí y muchas gracias. 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 Muy. Pasamos la palabra a Jerónimo Salcedo, presidente de Comotran. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a la Cámara de Comercio de Motril, en especial a su presidente Ángel, por habernos dado la oportunidad de estar en este foro y compartir mesa con estas personas. Los que hemos estado comprometidos a lo largo de muchos años con el tema de la infraestructura, jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar a julio del 2013 hablando todavía de esto. Esto tiene que ser una realidad. Si esto no lo dicen hace 10, 12 años, decimos que no puede ser. Siempre entramos en el tema de echarle la culpa a la clase política, ¿no? La clase política son los culpables de todo. Y yo pienso que, además de la clase política, tenemos que echarnos gran culpabilidad nosotros también, la ciudadanía. Hoy hago un ejemplo de ello, puesto que esta sala yo creo que se quedaría pequeña para un día como hoy un foro de infraestructura donde nos jugamos el futuro, el presente y el futuro de nuestra costa. Y, sin embargo, pues resulta que, como ha dicho Ángel al principio, que la sala está prácticamente al 40% no llega. Entonces, por lo tanto, la ciudadanía, nuestra ciudadanía, no es consciente de la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de la zona el tener unas buenas infraestructuras viarias. No son conscientes de ello. Pero sí se pueden ver algunos datos como grandes plataformas de alimentación ponen sus bases en sitios menos estratégicos que los nuestros, como puede ser Antequera o puede ser esta última que han montado en Guadí, simplemente porque tienen unas buenas conexiones viarias. ¿Por qué esas bases con el enclave perfecto que tenemos como es Motril? ¿Por qué esas bases de alimentación? Hablo de Mercadona, hablo de Díaz. ¿Por qué una de ellas está puesta aquí en la costa tropical con el enclave tan magnífico que tenemos y con nuestros puertos? Pues sencillamente porque no tenemos buenas conexiones, no tenemos buenas infraestructuras. Y eso se puede trasladar a 500 puestos de trabajo, pueden dar cada una de esas plataformas. Por eso, cuando el ciudadano se queja, se queja diciendo que estamos en unos niveles de paro altísimos y que esto es insostenible, también hay que preguntarse a nosotros mismos, al ciudadano de a pie, ¿qué hacemos nosotros para paliar eso? Y para paliar eso, cuando la política falla, para eso está la ciudad, para eso está el pueblo, para salir a la calle y demandar en voz alta y pacíficamente de que nos tienen que hacer una infraestructura acorde con la zona para estar a la misma altura que el resto de España o que el resto de Europa. No olvidemos que no somos solo los olvidados de España, sino también de Europa. Mientras nuestra ciudadanía, mientras nuestros políticos de aquí siguen pasivos, pues vemos, se pueden poner, mire ejemplos, vemos como en Málaga, que es una ciudad aquí vecina, que tiene su red viaria por autovía, últimamente ha inaugurado otra autovía para descongestionar la zona norte de la ciudad. Si avanzamos más adelante, si avanzamos en la zona de Torremolinos, Marbella, tienen su autovía y tienen su autopista de peaje. Almería hace ya tiempo que terminó su autovía. Cuando entras en la provincia de Granada, venimos desde Almería, ves simultáneamente el cartel que pone fin de autovía, provincia de Granada. Pero cuando vienes de Málaga, hasta hace muy poco, que ya llegas hasta el Muñeca, tenemos la suerte de llegar hasta el Muñeca, pasaba exactamente igual. Y nadie contesta eso. Es una cosa que es evidente. ¿Cómo contestan los políticos? Pero no me estoy refiriendo a ninguna fuerza política en especial. Los dos grandes políticos, las dos grandes fuerzas políticas de la nación han pasado en los últimos años por el Gobierno central. ¿Saben cómo contestan ellos? Pues contestan con plazo, contestan con tantos porcientos de ejecución. Y todo eso, los que llevamos ya tiempo inmersos en asociaciones y tal, pues estamos ya cansados de eso. Queremos realidades. Queremos que se trabaje y que nos den una infraestructura acorde con la ciudad. Entramos también en las vidas humanas, porque hablamos del desarrollo socioeconómico de la zona, que es muy importante. Pero para mí es más importante que se pierdan vidas humanas en las autovías, en las carreteras, por falta de buenas infraestructuras. Yo represento a Comodran. Comodran se dedica al transporte de mercancías por carretera. Somos un poco más afectados. Yo creo que no somos todos afectados, pero nosotros puede ser que seamos un poco más afectados. Si ustedes saben el peligro que corre cualquier vehículo, cualquier utilitario, cuando se cruza con un camión con 40 toneladas en carreteras convencionales, en carreteras deficientes como las nuestras, ustedes se encogerían al cruzarse con ellos. Lo que pasa es que hay grandes profesionales en esos volantes. La última muerte por siniestralidad de camión fue el año pasado, en la caleta. Llueve, la carretera está resbaladiza y el conductor, por muy profesional que sea, se produce el accidente y se pierde en vidas humanas. Cuando hablaba antes de que la ciudadanía también tiene que tomar alguna vez la palabra, siempre pongo un mismo ejemplo. Ustedes se acordarán del hospital de Motril, ese hospital que no llegaba, que estaba la ciudadanía harta de que morían la gente en la carretera. Pues la ciudad salió a la calle. Yo no me considero una persona revolucionaria. Yo solo que cuando la política no actúa, pues la ciudad tiene que salir a la calle pacíficamente. Y salió y presionó. Y el hospital a lo largo de los años seguramente que se hubiera hecho, seguro, porque era evidente lo que congregaba en la zona. Pero aquello dio lugar a que el hospital, yo creo, que se adelantara su fecha de apertura. Yo creo que mis compañeros de mesa casi lo han dicho todo. No sé si habré agregado yo algo nuevo. Pero quiero también pararme un poco en los tres pilares fundamentales que tiene nuestra costa. Nuestra costa tiene tres pilares fundamentales de nuestra economía, que son la agricultura, el turismo y estos servicios. No tenemos otra cosa. No tenemos grandes industrias aquí en la zona. Pues la más importante de todas es la agricultura. Nosotros nos dedicamos a poner en los puntos, en los mercados de Europa, los productos que se crían aquí en la zona. Que somos, junto con Enmería y Málaga, somos la despensa de Europa. Bueno, pues me vengo a referir a la infraestructura de la presa de Rulles. La presa de Rulles, como ha dicho aquí el compañero Francisco, es una presa que le faltan cero a la calculadora para saber la inversión tan fuerte que se ha hecho en esa presa. Pero no es lógico que esa presa no tenga unas buenas canalizaciones para que lleguen a esos agricultores, para que llegue más agua y que llegue un agua más económica. Porque también la situación del agricultor, los que nos relacionamos con ellos porque nosotros transportamos sus productos y nosotros dependemos de ellos directamente o no indirectamente. Nosotros el 80% del transporte son exportación de fruta y hortaliza a toda la comunidad europea. Pues eso hay que canalizarse para que el agricultor también juegue con las mismas cartas que otros agricultores de las distintas zonas. El otro día leía un escrito acerca del agricultor, que decía, me llamó la atención, decía, todo el mundo necesitaría en la vida un arquitecto, alguna vez en la vida, y todo el mundo alguna vez en la vida necesitará un abogado o un médico, pero todos necesitamos un agricultor tres veces al día, porque sus productos los necesitamos para nuestra dieta diaria. Y ya termino diciendo, pues bueno, apelándolo como ha apelado todo, que basta ya de fecha, que basta ya de porcentaje de ejecución, que basta ya de que si es tema geológico este y tal, que basta ya de eso, que queremos realidades y que queremos tener una infraestructura digna, como merecemos. Y nada más. La verdad es que no quisiéramos tener estos foros porque es porque tendríamos una realidad en la autovía, ¿no? Pero tendríamos que seguir haciendo foros y reuniones y desde AECOS, desde la Cámara de Comercio y desde la Plataforma del Ayuntamiento, que ya brilla por su ausencia, pero también tenemos una Plataforma del Ayuntamiento, que luchamos por la misma causa. Pues desde todos los enfrentes y eso también, pues pido a la ciudadanía que se comprometa con la causa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero es agradecer y felicitar a las Cámaras de Comercio y al resto de asociaciones y, fundamentalmente, a la Cámara de Comercio de Motril y a su presidente por tener esta idea y por ser el que ha apostado por su realización. Cuando uno se enfrenta a un tipo de foro como este, lo primero que se pregunta es cuál es su efectividad, si realmente sirve para algo y sirve para conseguir los objetivos que todos pretendemos, que al final es que nuestra sociedad avance, que nuestra economía se desarrolle a través de la realización de estas infraestructuras. Si nos atenemos a los resultados que hemos obtenido en los últimos años, pues casi podemos llegar a pensar que poco efecto ninguno tiene. Pero escuchando, por ejemplo, los razonamientos que Jerónimo no ha trasladado antes, pues uno llega a la conclusión de que merece la pena seguir luchando, seguir peleando mediante manifestaciones, mediante foros o mediante todos aquellos instrumentos que seamos capaces de poner en marcha. Hace ya más de diez años que un grupo de empresarios puso en marcha un movimiento empresarial que buscaba estos objetivos. Ahí surgió AECOS, ahí surgió una reactivación de la Cámara de Comercio como instrumento para conseguir estos objetivos. Y realmente, hoy, diez años después, nos encontramos con que las infraestructuras las tenemos exactamente igual que las teníamos hace diez años. Hemos trabajado, hemos peleado, hemos hecho foros, pero las infraestructuras siguen exactamente igual. Hicimos una manifestación hace tres años, que es la razón por la cual hoy se hace este foro, para conmemorar ese hecho y no se ha abierto ningún tramo de autovía. Hace diez años, cuando hicimos el primer acto, reivindicando precisamente la terminación de la A7, las autoridades que nos acompañaron en aquel acto nos transmitieron que la autovía era una realidad, que eran un par de años lo que podía tardar en terminarse la autovía y que desde la sociedad motrileña, de la sociedad de la costa granadina, teníamos que pelear por proyectos más importantes, fundamentalmente el tren o este tipo de proyectos que realmente podrían relanzar nuestra sociedad en el futuro. La realidad es que no tenemos tren, pero que tampoco tenemos autovía, no tenemos la A7 terminada. Aquí se han dicho muchas razones, fundamentalmente los responsables son los políticos, nuestros representantes políticos, tanto de un partido como de otro. Todos han estado en el Gobierno en el tiempo suficiente como para que la A7 estuviera terminada y la realidad es que no está terminada. Pero también se han apuntado razones propias nuestras. Aquí el presidente de la Cámara de Comercio de Almería ha relatado que ellos montaron una mesa por las infraestructuras en la década de los 90, que gracias a ella fue capaz de desarrollar muchas infraestructuras en Almería. Bien es cierto que Almería necesita más infraestructuras, pero es totalmente cierto de que ha conseguido avanzar muchísimo más que la provincia de Granada y, por supuesto, que nuestra comarca. Nosotros intentamos hacer esa mesa por las infraestructuras, los empresarios. Intentamos montar esa estructura que permitiera sentar a los partidos políticos, a los representantes de la sociedad motrileña e intentar luchar por esos proyectos. Y fue totalmente imposible, no solamente por los políticos, sino también por las actitudes que, en un momento dado, las asociaciones y los empresarios pudimos tener. Y ya se ha hablado, tanto en esta mesa como en la anterior, cuáles son las carencias en materia de infraestructuras. Es cierto que la no terminación de la autovía lastra el desarrollo económico. A mejores no en un sector como el nuestro, en un sector en agrícola, que ha tenido la suerte de tener un desarrollo que casi es un milagro, gracias a las infraestructuras con las que hemos contado. Pero, bueno, sigue trabajando y sigue funcionando pese a esa falta de infraestructuras. Pero hay otros sectores, comercio, turismo, que realmente no contar con la autovía, han lastrado y lastrarán durante muchos años el desarrollo de nuestra comarca. Pero, como nos hicieron hace diez años, que nos dijeron que faltaban solamente dos años para la autovía, posiblemente falten otros dos o cuatro o cinco, pero parece que es algo más palpable. Pero hay otros proyectos que, si nos atenemos a la evolución de su planificación, su plasmación en cuanto a presupuesto, pues realmente vemos que es bastante más complicado que lleguen a buen puerto. Y hablo, por ejemplo, de las canalizaciones de la presa de Rulles. Se ha hecho una inversión mastodóntica para ver cómo en el mes de julio y en el mes de agosto el agua se tira al mar y hay miles de hectáreas en nuestra comarca que podrían generar miles de puestos de trabajo y ayudar al desarrollo de nuestra economía. Eso da pena, realmente da una sensación de que estamos tirando el dinero en proyectos que realmente no sirven para ganar. Y se han ido los representantes de las provincias de Almería y de Málaga, pero son muchas las empresas de Almería y Málaga que están trabajando aquí, que cogen los productos que se comercializan en nuestra comarca y los confeccionan tanto en Málaga como en Granada. O sea, gracias al poder contar ya con una autovía casi terminada, podemos hablar de un espacio económico que, entre las tres provincias, pueden ayudarse a desarrollarse y a conseguir los objetivos de manera común. El otro gran proyecto que siempre hemos demandado, el TREM, ahora vendrá el representante de Fermet y nos dirá realmente si es factible, si es posible, si es económicamente factible que se realice en el futuro. Lo que sí es cierto es que para un sector como es el económico nuestro de la agricultura, el poder contar con una conexión ferroviaria sería extraordinaria. No solamente para sacar los productos de nuestra comarca, sino para poder ser un centro, como comentó antes José Luis, un centro de referencia para poder traer importaciones de otros continentes, de África, de América a través de los subtropicales y realmente ser un referente en cuanto a la distribución de los productos hortofrutícolas de toda Europa. Para ello necesitamos ese tren, necesitamos que el tren pase por nuestra comarca, que apoyado en la actividad que pueden desarrollar los puertos, tanto el puerto de Málaga como el de Almería como el de Motril, por supuesto, podamos realizar esa función de distribuir a toda Europa esos productos sudamericanos, el aguacate, el mango y, por supuesto, los productos del norte de África. También se ha referido aquí Paco al tema de la planificación urbanística. Yo no sé si Paco tiene razón o lo tienen los técnicos que han desarrollado esos proyectos. Lo que sí tengo claro es que en mi sector, en el hortofrutícola, que antes he dicho que casi es un milagro que se encuentre la situación en la que se encuentra, todas las empresas que en un momento hemos tenido que realizar una inversión, hemos tenido que hacer una ampliación de nuestras instalaciones con el objetivo de dar servicio a nuestros clientes y generar empleo, todos hemos tardado años en conseguir resolver los problemas urbanísticos y de licencias que no hemos encontrado. Todas, todas las empresas sean cooperativas o empresas privadas. Esa es la dificultad. Las Administraciones tienen que facilitar, facilitar la labor a las empresas privadas para que puedan realmente acometer esos proyectos innovadores y que generan riqueza y empleo. Lo que no pueden es poner trabas. Yo no sé si la línea costera tiene que estar en los 200 o en los 500, pero lo que sí es cierto es que ninguna Administración, ni local, desarrollando su urbanismo local, ni autonómica, desarrollando ese plan subregional, se han acercado a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Empresarios, ni a ningún empresario, para saber cuáles son las necesidades reales de nuestro sector. Y eso es lo que realmente necesitamos, que nos faciliten la labor para poder seguir invirtiendo, para poder seguir trabajando por el futuro y no poner más trabajo. No quiero extenderme más, porque ya vamos muy tarde. Simplemente reiterar eso. Trabajemos, trabajemos conjuntamente. Consigamos establecer los elementos de trabajo para que representantes de la sociedad y representantes empresariales, como pueden ser la Cámara de Comercio y pueden ser las asociaciones empresariales, puedan transmitirle realmente a los representantes políticos que, al fin y al cabo, son los que tienen que defender nuestros intereses. Si nos encontramos en la situación que nos encontramos es porque ellos, que son nuestro reflejo, no han sido capaces de llevar nuestras necesidades hasta buen término. Consigamos conseguir esos instrumentos que realmente lo faciliten. Nada, simplemente agradecer a Ángel por su labor y por la organización de este foro. Con la palabra don Álvaro García, presidente de la Federación de Freserios de Camping de Andalucía y propietario del Camping de Andalucía de Calambo de Andalucía. Bueno, antes de nada, agradecer a la Cámara de Comercio y a Ángel Gijón el haberme invitado a participar en esta mesa. Espero que no se arrepienta después de la participación. Había traído una pequeña presentación. Vale, ahí está. Vale, empezamos. Gracias. 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 Y cero. Vale. Os quiero pedir disculpas, os he robado un minuto de vuestra vida, que no vais a poder recuperar nunca. A cambio, espero que seamos todos un poquito más conscientes de las miles y miles de horas que perdemos los habitantes de la costa tropical y todos los que nos visitan. Bueno, cuando para ir de Carchuna a Motril necesitamos una hora y cuarenta minutos, para ir de Motril a Granada necesitamos cuatro horas, la Rábita a Motril llegan a ser dos horas y veinte minutos, de Almuñécar hacia acá no me sé los tiempos, pero seguro que son vergonzosos también, son horas que podíamos estar trabajando, generando producción interior bruto, podíamos estar disfrutando de la familia, podíamos estar en la playa, leyendo, estudiando, construyendo escuelas, hospitales, y, sin embargo, las pasamos pisando. Ya han pasado, deberían de haber pasado esos tiempos, pero seguimos así. En otros países, cuando tienen que valorar si hay que construir un puente o no, presupuestan el puente y luego valoran las horas que pierden los ciudadanos por no estar construido ese puente. Las horas de los ciudadanos en otros países se valoran. Y entonces dice, oye, si construimos el puente en cuatro años está amortizado, en cinco años, da lo mismo que sean horas de trabajo como de horas de ocio, tienen un precio de esas horas. Aquí, si echáramos cuenta, la rotonda que debería haber en la 340 para entrar en Motril por la parte de Poniente, seguro que la hemos pagado ya cuatro o cinco veces los ciudadanos, en horas, perdidas ahí para entrar. En España no utilizamos esa técnica. Luego está lo que se ahorra en combustible, las energías que se generan, habiendo infraestructuras y la felicidad de la gente. En otros países saben que la gente cuando va al trabajo y llega feliz no es lo mismo que llegar estresado, cabreado y de mala leche. Es mucho más productiva. Pero bueno, estamos en España. Ayer por la tarde se nos fueron unos clientes del camping, eran unos belgas, y se fueron a las siete de la tarde porque querían llegar, le gusta viajar por la noche al marido, y querían llegar a San Sebastián. Se iban ya de regreso para Bélgica, habían estos diez días aquí. Se fueron a las siete de la tarde y a las siete y veinte regresaron. Que debía de haber un accidente en el túnel del Faro, porque había una cola muy grande de coches que llegaba hasta la mitad de los llanos de Carchuna y que no avanzaba. Claro, nosotros nos rimos un poco y dijimos, ¿qué va, hombre? Es que es domingo. Y él se quedó sorprendido de cómo asumíamos que es que era domingo y que hay una cola ahí, con la poca densidad de población que tenemos en la costa. Para un belga es ridículo los 150.000 habitantes en esta zona. Y entonces me acordé de cuando tenía 14 años dos paradigmas que me cargué. A ver si consigo pasar. En psicología, con paradigmas se refieren a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias, incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida, que se aceptan como verdaderas o falsas, sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis. Entonces, con 14 años tuve la suerte de ir a un viaje al País Vasco. Tuve que ir a San Sebastián, de allí a Bilbao, y luego regresé para acá. Y me cargué dos verdades absolutas que las tenía clarísimas, que eran ciertas. Una era que si llueve se va la luz. O sea, cuando yo tenía 14 años, eso en mi zona era… pero vamos, verdad absoluta. Claro, llegué a una zona que llovía y no se iba la luz. Y a mí me sorprendió. 14 añillos, pues oye, increíble. Y la siguiente es que con montañas no se pueden hacer buenas carreteras. Oye, San Sebastián-Bilbao, con 14 años, por autopista. Dos carriles para un lado, dos para otro, montañas, mar y sin problemas. Con lo cual, esos dos paradigmas me los cargué. Y ayer me hizo gracia, porque como tenemos hoy el foro este y tal, con el belga, ya tenía asumido, ¿no? El domingo, por la tarde, la cola no es de un accidente. Es que esto es así, como que no se puede hacer nada, ¿no? El otro día empecé a buscar información de la infraestructura de aquí de la costa y me encontré esto, ¿no? El último verano se notó bien en la costa de Granada. Al menos así será entre Motril y Málaga. El Gobierno impulsa la obra de la A7 para abrir en un año los tramos que sortean a Salobreña y al Muñécar, 19 de agosto de 2012. Claro, dije esto, a lo mejor no me interesa sacarlo en el foro, que puede haber alguien que se sienta dolido. Entonces, para evitar conflictos, no voy a decir que haya alguien por aquí con responsabilidades al respecto, tengo un caso de una maquintada del tiempo, y dije, para no meterme en follones, me voy al siglo XIX, que no creo que haya nadie aquí que haya tenido responsabilidades políticas en el siglo XIX. Entonces, aproveché un libro de Gabriel Medina, que se llama Historia cronológica de Calahonda-Carchuna, y os invito a que os vengáis diez minutillos escasos al siglo XIX, ¿vale? En aquello entonces, segunda mitad del XIX, Motril todavía no tenía el puerto aquí, el puerto de Motril era el de Calahonda, que era el puerto natural. Estaba gobernando esta buena mujer, que era Isabel II, y me encontré esto. 1866. La prensa publica parte del plan de ferrocarriles escrito por el vocal Francisco Coello y adaptado por la comisión, en la que se incluye el que transcurre por la vega de Motril hacia los llanos de Carchun y Calahonda. 1866. Luego vino un tal Amadeo, que estuvo unos añillos. Dicen que hubo una república, pero vamos, en un año tampoco da tiempo a formar una estructura de gobierno. Y luego llegamos a la reestructuración borbónica, ¿no? Esta va a un tal Alfonso XII. Y en julio, el 15 de julio de 1882, se publica lo siguiente. Las playas de Motril, Calahonda y Torrenueva están muy concurridas. Se indica que si las comunicaciones fuesen buenas, si existiera un ferrocarril entre Granada y Calahonda, este sería uno de los puertos más concurridos de España. Julio de 1882. Madrid se hace eco de la noticia también. Y en diciembre se recibe un telegrama que dice Alta Cámara, aprobado proyecto ferrocarril de Granada, Motril y Calahonda. Aprobado el proyecto, ¿eh? Diciembre de 1882. Claro, dos años más tarde, la prensa local recuerda algunas promesas incumplidas de los políticos, como la construcción del puerto de Calahonda o el ferrocarril de Motril a Granada. No penséis que esto de incumplir las promesas es de ahora. Esto ya viene de tiempo atrás. Después vino Alfonso XIII. Alfonso XIII en el siglo XIX era pequeñín. Firmaba sus cosas a su madre, porque él era muy chico en el siglo XIX. Y en julio de 1886 nos encontramos en la Liga de Contribuyentes. La Liga de Contribuyentes es lo que sería actualmente la Cámara de Comercio. Pues la Liga de Contribuyentes se trata en diversos temas, entre los que se incluyen el ferrocarril de Granada a Motril y su complemento, la apertura del puerto de Calahonda. Os recuerdo que hemos hecho un viaje en el tiempo, estamos en el siglo XIX. A ver si algunos pensáis que estamos ahora hablando… Esto ya en el 2013 está más que solventado. Este me encanta. El Defensor de Granada, el periódico que había entonces, el provincial, el 28 de diciembre de 1886, que ya se gastaban inocentadas por aquellos entonces los periódicos, saca la siguiente inocentada. Gracias a Dios, hoy quedará realizada una de las más dulces aspiraciones de esta provincia. A las tres de la tarde se verificará la solemne inauguración del puerto de Calahonda y del ferrocarril de Granada a dicho punto. El trayecto será engranado con gallardete y arcos triunfales. La primera locomotora saldrá de Granada a la una, dirigida por el marqués de Dílar y actuando de guardafreno el director de este periódico. En la playa de Motril se ha dispuesto un gran manquete que presidirá el alcalde, el señor Jiménez Caballero, puesto que, como saben los lectores, el señor Moreu ha presentado la dimisión gestionando hasta conseguirlo, que aquel lo sustituya. Y remata, lo inmartesible a los senadores y diputados, que de su bolsillo han costeado los gastos de esta importante mejora. Encima con chufla. Esa fue la inocentada en 1886. Octubre de 1887, el periódico El Popular, el otro periódico que había en la provincia, hace una parodia de la tan manida cuestión del ferrocarril de Calahonda, ¿Seinete para llorar o tragedia para reír? Noviembre del 88. Se anuncia por parte del ministro de Fomento, señor ministro, si habla será verdad, que se van a presentar los proyectos de la red de ferrocarriles secundarios, que comprende los de Granada-Mengíbar, de Loja-Torre del Mar y de Granada-Calahonda. Noviembre de 1888, anunciado por parte del ministerio de Fomento. Mayo del 89. El Popular dedica la primera página del periódico al perpetuo retraso del ferrocarril de Granada-Calahonda. 1889. En noviembre del mismo año. Se ha recibido con gran alegría la noticia de la construcción del ferrocarril de Granada-Calahonda. 1890. Como si hubiera poco con el ferrocarril de Granada-La Costa. Ha surgido de pronto la idea de la construcción del ferrocarril de La Costa, desde Málaga hasta Almería, bordeando la costa y pasando por Motril-Calahonda. Por pedir que no sea. Febrero del 90. Los vecinos de Calahonda han enviado una cariñosa carta de agradecimiento a los diputados a corte del señor Díaz Moreo y conde de las Infantas por la proposición de ley de construcción de un ferrocarril hasta aquel lugar. Por lo menos agradecidos somos. Luego que lo construyan o no. 1890. El ferrocarril de Granada-Calahonda parece que va por buen camino. Menos mal. Esta también es buena. Junio de 1890. Ley otorgando al marqués de Cabaselice la concesión para construir y explotar un ferrocarril económico de Granada al puerto de Calahonda. Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y durante su menudo de la reina regente, aprobada la ley para la construcción del ferrocarril. En 1890. Tres años más tarde, en el plan publicado por el Gobierno, se incluyen los proyectos de ferrocarriles secundarios de Málaga-Almería por Vélez Málaga, Torró, Motril y Adra y el de Granada-Calahonda por Lanjarón, Órgiva y Motril. 1895. Hay gran júbilo en Calahonda a raíz del anuncio de la construcción del ferrocarril de Granada-Calahonda. Cualquier excusa es buena para alegrarnos un poquillo. Julio del 96. El trazado replanteo de la línea del nuevo ferrocarril se está haciendo también con gran actividad. Así es que, en muy breve, decían en 1896, en muy breve, los motrileños y los habitantes todos de la provincia verán realizada una de sus más constantes aspiraciones, al contar con un elemento que hace grandísima falta. Y remata. Esto sería bastante oportuno, entre otras razones, porque con el comienzo de dicha obra se evitaría o al menos disminuiría la emigración frecuente a Buenos Aires. Hoy no es a Buenos Aires, hoy es a Alemania, a Chile, como habéis comentado. Agosto del 96. La prensa de Granada muestra su satisfacción ante la más que segura puesta en marcha de la construcción del ferrocarril de Granada-Calahonda. No hay nada como periodistas bien informados. Octubre del 98, nos estamos cargando ya el ciclo, ¿vale? Aquí fue cuando lo de Cuba y toda esa historia que… Es tan grande la necesidad que se… Os recuerdo que estamos en 1898, es que alguno vaya a pensar que estamos hablando de 2013, ¿no? Es tan grande la necesidad que se observa en esta zona de dar salida fácil a su producción, que a pesar de los años que van transcurridos desde que empezó a hablarse del puerto de Calahonda y del ferrocarril a Granada, sin que en tanto tiempo se haya logrado nada práctico, los modrileños siguen con la vista fija en este ideal, comentando siempre con satisfacción la menor noticia que les indique alguna esperanza de ver realizada tan suspirada mejora. Hace ya tiempo que el magnífico puerto natural de Calahonda viene siendo objeto de estudio por parte de algunos hombres de negocios, del extranjero, bla, 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 bla. Que a lo mejor a alguno le suena esto. 1899 y nos cargamos ya el siglo XIX y regresamos para acá. Aparece un trabajo de Antonio Alonso Terrón, director del Pueblo, sobre el proyecto de un ferrocarril de Granada-Motril-Calahonda. Buenísimo este proyecto. Si podéis, echarle mano y os lo leéis. 60 folios. No es que venga todo el proyecto, cada kilómetro, cada curva, cada puente, cada túnel, todo valorado, sino que además viene un estudio financiero de con qué dinero realizarlo y de dónde sacar el dinero para realizarlo. Os leo esta pequeña introducción del estudio este y termino. Dice así. Acabamos de perder Cuba, España y tal. Bajo el peso aplastante de las desdichas de España, angustiado el espíritu ante la presencia de los repatriados de Cuba, que parecen cadáveres levantados de sus tumbas al saber que no era española la ingrata tierra que los cubría, adivinándose un espantable porvenir de luto y miserias, oyendo incesante la palabra regeneración, cual lamento triste y amargo de moribundo, escribimos este folleto. Con el folleto se refiere al estudio entero. Se llamaban folleto en aquellos entonces. No para demostrar la conveniencia de esa regeneración, sino para indicar los medios que en nuestra mano tenemos, a fin de alcanzar tan deseada panacea. Sin la regeneración individual no puede existir la colectiva. Regeneremos nuestra provincia y habremos adelantado un paso hacia la regeneración de la patria. El ferrocarril de Granada a Motril-Calahonda es el medio de que hemos de valernos para que la anemia de hoy se convierta mañana en vitalidad, la agonía en vida y la decadencia en progreso. Y termino con este parrafito, que os recuerdo que es de 1899. Alonso Terrón decía «Aquí, en el suelo granadino, acubierto de toda injerencia brutal y de toda ingratitud infame, tenemos una pequeña Cuba, pero sin cultivar sus fértiles campos y sin explotar las riquezas que las entrañas de sus montes atesoran». Esto fue en el siglo XIX. Un pequeño ruego solo. Creo que va siendo hora de que hagamos todos lo que sea necesario para que nuestros hijos no puedan seguir utilizando textos del siglo XIX para reivindicar infraestructuras. Muchas gracias a todos. Abrimos ahora un turno de preguntas para la mesa. Rafael. ¡Ahora! Una puerta de la garganta. Vosotros sabéis que yo siempre estoy defendiendo el asunto del ferrocarril. En todo caso, que he puesto el puerto, y hoy, además, me haré un montón. No había ya los estudios, que ya lo que ya estuvo hablando, pero me haré un montón, que va a ir a la gente a la gente. Los que vamos en el AVE, a veces, a la corona, sabemos que el AVE ya puede pasar de la ruta a Madrid y no para en Madrid. Va directamente a Caragota o a Barcelona. Los que bajamos en el AVE desde Madrid a Málaga, una vez pasados por Tullano, unos 30 o 30 minutos después de Tullano, ya con lentes en la provincia de Córdoba, la distancia más torta, desde ese punto, desde esos 30 minutos después de Tullano, hasta Tullín, esa es la más torta. desviarse, hacer un ramar a Andújar, hacer un ramar que pase por Marto, que pase por Alcalá Real, y en Pinos Puente se cruza con el chicio, supone que algún día, irá a la gente que queda a esta abogada. En Pinos Puente. Y antes, ya lo cojo lo que decía Ángel, sobre internar del puerto. Y de internar de un puerto, que es verdad, que coge toda la parte de la Real, Valdeceñas, Bancosanares, toda la industria que hay, todo el puerto que hay cuando va, por Tinos, hacia Líbera, todo lo que hay ahí, el porno industrial, Jucaré, el Padul, Mancha Real, y todo eso, muchísima gente que trabaja en esos polígonos. Esto es seguro que me encantaría vivir y trabajar, y que sus hijos se estudiasen aquí, y que estuviesen con esta correa de vida, que tenemos una corte de vida. Y entonces, quizás, como Tris, tenía más habitantes, porque a mí me decía esta mañana, que igual, o más que ganar, porque el problema es muy interesante, se ha dicho, que si, Málaga es lo que es, porque está en el mar, Ambría es lo que es, porque está en el mar, pero a Madrid, en nuestra costa, es lo que es, porque ganar capital, está ahí arriba. Se ha dicho eso. Antes de ayer, alguien me decía, a mí me la es tanto defender, el trópico de Europa, que somos el puro de Europa. Y me jodió bastante, porque yo soy un colojo defensor, de la marca que se aplica el trópico de Europa. Y de hecho, ¿por qué digo todo esto? Lo digo porque no sería tan costoso, y posiblemente ya se hubiese hecho, por eso, eso de ganar a Carahonda, hacerlo simplemente de ganar a Carahonda, que lo reivindican públicamente, y hacer después de ganar, cuando se acarren con un problema de la estación, que se arriba, que se abajo, que se lo andan a un teo, y va aquí y allá, es que haga un drama, que tenga en cuenta la posibilidad, que alguna vez, cuando llegue aquí, nos cuente, tú puedas irte a hacerme, a hacer palud, a cerrillas, y bajar aquí, hasta morir cada una. Y que tú cojas un tren, tú turista, en San Sebastián, en Madrid, y bajes en tren de vacaciones a la costa tropical, y no tengamos que hacer tantos coches, para que pase lo que en Berger ayer, por lo que va a ser con tantos españoles, y es cuando salen, las 7 de la tarde, las 2 de la tarde, de la madura, después de, vamos a ver, cuándo llegamos a sanar. Pero claro, aquí están políticos, y muchos políticos, yo he dicho que son muchos foros, los dos partidos, y ahora después, en la segunda mesa, o en la tercera mesa, valen a intervenir políticos del término que soy, pues a ver qué pasa, porque si nos pasa, porque alguien me ha dicho, no reivindicamos, no reivindicamos, cuando voy por ahí, a buscar a los grupos, incluso, a mí me interesa, por otra, en Madrid, y sabe qué pienso, yo, tendréis que hablar con esta gente, también la posibilidad, en la parte de atrás, tus vacaciones en la costa tropical, ¿cuántos camiones, los tenemos nuestros? Pues tenemos que ver si, la cámara, porque tengo dinero, pues vamos a ver, pintar que rojo, lo ponemos detrás, sea fabuloso, que encantaría. Ya está. Sí, pasamos a la palabra a la señora Terno. Buenos días, yo también soy un borrileño, tengo amigos vergas, tengo amigos alemanes, y he hecho un proyecto, para que me importa mi tierra, y conectando también, con Álvaro Cruz, del Camping, tengo un amigo belga, que vive aquí, que hay más montileño que yo, y que me ha enseñado, algunas claves, para comprender, y cambiar el discurso, negativista que tenemos, yo he venido, hace unos, unos poco tiempo, a través de la área de cultura, para hacer cosas promitidas, y que ha llevado el momento, porque aquí hay mucha gente, que tenemos que dejar, ese discurso, que tú has expuesto, tan, tan, integradamente con el precio, para cambiar esas normas, para cambiar ese espíritu, que este amigo belga, que es Michel, que vive aquí en la fabriquilla, es enamorado, conoce motriz mejor que nosotros, me dice, Fernando, ¿sabes por qué, me cuesta trabajo, a vosotros, hacer tantas cosas? o porque tenéis un clima, muy privilegiado, y entonces, vosotros, tenéis una mente, que no tiene que preocuparse, de buscar los alimentos, porque te pueden, intemporal, y te mueres, y por aquí, como tenéis ese, ese gozo, de que, no va a haber problemas, que vayáis, vayáis al campo, a recoger, lo que sobra, y podáis vivir perfectamente, entonces, una, esa anécdota, que nos tiene que ilustrar, para vencer esa energía, y ahora, lo que yo sí casto, es que está cambiando esa energía, y todas las intervenciones, del señor de Comotran, está cambiando esa energía, vamos a hacer cosas, incluso, lo que se está comentando, de negatividad, de los políticos, no es cierto, hace falta llevar propuestas, hace falta moverse, y unirse, y hay una autopista, en este, en este, en este tiempo, que tampoco la conectamos, que son las autopistas, de la comunicación, ha faltado gente aquí, pero es que no lo saben, no lo, no lo, no somos capaces, de crear esos políticos, y la necesidad, porque posiblemente, como pasó en Argentina, con el corralito, ha llegado el momento, de remangarnos, no solamente, por nosotros, sino para nosotros, no importa, que son nuestros dependientes, y para terminar, digo, hay que conectarnos, somos todo un cuerpo, la cultura, tiene que conectarse, y cuando vosotros, habláis de economía, tenéis que saber, que la cultura es economía, yo estoy en el mundo, de la cultura, entonces, y he notado, afinidades, yo he hablado, con la, con Motril Poh, sobre el proyecto del flamenco, sobre la encuentro, para que tener riqueza, y si no hacemos nada, dejamos la tontería, y no generar riqueza, no debemos de perder el tiempo, y hemos conseguido, meter en el Teatro Calderón, estos cuatro días, a un grupo, de los que vinieron, el día 26, el jueves, lo único que hay que hacer, es dejarnos de negatividades, y ponernos a remorrer, y a trabajar, solo me cuento. Sí, buenos días, yo quería, hacer un poco, generar la ortoplítica, que no significa, buscar más opinión, sino más bien, como proyección, hacia adelante, efectivamente, en Almería, que conozco bien, desde hace años, funciona en la mesa de infraestructuras, en que participa por igual, todos los organismos, digamos, vivos, de aquella zona, y yo creo que esa unión, ha impulsado, algunos logros, importantes, aquí, creo que todavía, no se ha logrado, incluso, nuestra mesa de infraestructuras, una muestra, de la división, clamorosa, que había. Por otro lado, quiero recordar, que la A44, entonces, era una cartera normal, se cayó, creo que era el año 98, por las lluvias, y realmente, costaba, lo del transporte, por ejemplo, de mercancías, que salían de Motril, hacia Granada, yo recuerdo perfectamente, del puerto, que en lugar de costar, aproximadamente, mil pesetas, de transporte, por tonelada, llevaba a costar, seis mil, y nadie decía nada, absolutamente nada, porque se daba paso, a los turismos, pero no se daba paso, al transporte de mercancías, hasta que se conformó, una mesa de empresarios, contra el amiento de Motril, y aquello fue, una verdadera explosión, porque vinieron televisiones, vinieron, y se formó, realmente, un ambiente, de conocimiento, de que Motril, está regulado, y que a los empresarios, sacar sus mercancías, les estaba costando, nada menos, que cinco mil pesetas, por tonelada, más, para llegar a ganar, entonces, vino hasta, el señor, Jiménez Blanco, no sé qué, entonces, no sé, ministro, o secretario de infraestructuras, alguna cosa de esas, es verdad, que, dieron paso, inmediatamente, por los guájeres, a las mercancías, si bien, es verdad, que, la cartera, tardó bastante más, de lo que él prometió, y, no digamos nada, la autovía que pasó, pero también quiero hacer hincapié, en otra cosa, muy importante, en Motril, hemos perdido oportunidades, de instalación de empresas, por una campaña, que se hizo, contra el puerto de Motril, claramente, contra el puerto de Motril, denigrándolo, diciendo que aquello, era basura, y que allí, no se podía montar, por ejemplo, industrias, que están montadas, en Antequera, incluso en el puerto de Málaga, y en otros muchos sitios, diciendo que eso, poco más o menos, que era la EF, total, incluso tardó muchísimo más, en montarse, unos depósitos, de combustible, que son aproximadamente, creo recordar, 36 mil, 36 mil metros cúbicos, frente a ciudades, como Torrejón, o el mismo puerto de Barcelona, que tiene 3 millones, o 4 millones de metros cúbicos, entonces, es importante esto, ¿por qué lo digo? porque perdimos oportunidades, que después, con la crisis, se halló, de hecho, tenemos una sal, que está bien situada, bien puesta, y que, realmente, no ha puesto, parte a industrias, en parte, por estas cosas. También, el ferrocarril, bueno, me aleja muchísimo, que haya traído, todo esto, del siglo XIX, porque, hace apenas, tres o cuatro años, nos dice, que el ferrocarril, no sirve a nada, no es viable, el ferrocarril, ahí me extraña, porque la salida, hacia Santander, o hacia Vivao, que yo, que soy mayor ya, recuerdo, pasos como Manázar, o el escudo, o Fajares, todo eso, eran verdaderamente, en fin, unos saltos, importantes, el ferrocarril existía, y en cambio, aquí se decía que no, yo defiendo, que para Motril, para el puerto de Motril, y para las salidas, también, de los autodícolas, etcétera, una salida, la salida más importante, creo que es la del norte, porque, como muy bien ha dicho, el presidente del puerto, nuestra salida, Granada, Madrid, Irún, esa es nuestra salida, porque, porque al este, tenemos el puerto de Almería, que lógicamente, está antes, para las mercancías, que viene, de la parte, de la parte del este, y el puerto de Magalá, para que viene del otro lado. Por tanto, nuestra salida al norte, es la verdadera, y es nuestra verdadera, digamos, conexión, de llegada, nuestro fin, ¿verdad?, como también ha puesto, de manifiesto el presidente, para la llegada, y salida, de nuestras mercancías. Entonces, esto es lo que yo creo, que tendríamos que insistir, como prioritario, y realmente, poner, de manifiesto, entonces, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, le diría, a Jesús García, es decir, cuando no se nos ha consultado, que está muy mal, el plan, subregional, realmente, creo que, con una unión, de empresarios, no solamente, de la costa, porque es verdad, que las inercias, al final, hacen que sea, mucho más amplio, que una región limitada, deberíamos haber estado, en el plan subregional, no habernos levantado, hasta que eso se cambiara, en lo que nos aportaba, directamente, y esto, es una reflexión, que ha dado un dudo, que creo, que es importante. Agradecemos la intervención, solamente, hubo un piso, se hizo una, solicitud, como consideración, que la línea de empresarios, hemos estado, a través de la FEA, presente en la relación, del plan subregional, y en el primer día, hemos dicho, las diferencias claras, de biografía y geografía, que Granada tiene, con respecto al resto de provincias, ¿vale? Finalmente, en esas mesas, que eran, sobre todo, mesas técnicas, y dada la dificultad, de avanzar, en una cuestión, que era absolutamente política, pues se solicitó, de forma, bueno, real, y con la unión, de la Cámara de Comercio de Motril, la Cámara de Comercio de Granada, la Conferencia de Granada de Empresarios, y a ECOS, y la Asociación de Constructores y Promotores, se solicitó, al unísono, una reunión, con la consejera, de la cual, pues todavía estamos esperando, que nos dé cita. En ese sentido, en Sevilla, o tirarle huevos, pero bueno, al final, la cuestión es que, fue pasando el tiempo, y nunca más tuvimos esa reunión, hemos tenido comisiones técnicas, todas las del mundo, y políticas, pues bueno, hemos instado a partidos políticos, a hacer lo propio, y a que pincharan, en ese sentido, y tampoco hemos encontrado, la respuesta adecuada, de hecho, el plan está aprobado, y ahora volveremos a ver, qué vías de desarrollo, son las que tenemos, solamente aclararlo. Gracias.